Mi mamá no quiere No quiere que tenga novia Por eso yo por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Por lo mismo lo voy a hacer Ritmo de antaño con el presente En toque de antiguo baila caliente ¡Sacude, pañil! Ritmo de antaño Ritmo de antaño con el presente En toque de antiguo baila caliente Ritmo de antaño con el presente En toque de antiguo baila caliente Báilalo, báilalo, báilalo Pero báilalo caliente Ritmo de antaño con el presente En toque de antiguo baila caliente Ritmo de antaño con el presente Ritmo de antaño con el presente Gracias por ver el video